Resultados positivos fue el obtenido por los pilotos de canotaje en la Copa Colombia de este deporte. Logramos una muy buena participación en la Copa Colombia Bicentenario de Paipa Boyacá, obteniendo el título en categorías menores y cadetes, donde quedamos campeones con 7 medallas de oro, y el tercer lugar en categoría Junior Senior con 10 medallas de oro. Fueron 26 medallas entre oro, plata y bronce. Pues gracias a Dios no fue bien en este campeonato y pues no tuvo nada fácil, en 200 metros clasifiqué de 14 deportistas. Sí, contento, con muchas ganas de entrenar. Este título, esta medalla, este oro, es en agradecimiento al profesor Javier, por todo lo que nos ha enseñado, por todos los días que se han levantado temprano, dedicándonos tiempo a nosotros, y quisiera agradecerle primero que todo a Dios y después a él y al apoyo de mi papá, mi mamá y el resto de mis familiares que nunca me dejaron solo. Fue la mejor tercer liga en esta Copa Colombia. Pues estuvo difícil, primero le doy gracias a Dios por este campeonato, por esta clasificación que quedé de primer puesto, estuvo reñido, pues no fue fácil, el clima también fue duro para nosotros, porque nosotros somos de clima caliente. Las competencias se desarrollaron en Paipa durante el fin de semana anterior. Fue muy difícil quedar campeón allá por el clima, nosotros somos de un clima caliente y nos da muy duro rimar allá, por la altura. Fue muy duro, la verdad, pero tocó guerrero para lograr los resultados y estar acá. Fueron cerca de 12 ligas las que participaron en el evento nacional.